La oposición de la Corte Suprema de reforzar la vigencia de la sede otorgando autonomía judicial no es algo que incomode a los diputados, en especial al oficialismo que niega que éstas sean un enclave y aseguran que sus habitantes serán regidos por la justicia hondureña, pero la oposición parlamentaria rechaza esa versión y ve cuesta arriba en este Congreso dar marcha atrás con su derogación. Pese a que distintos sectores las catalogan como un proyecto inconstitucional que representa la violación de la soberanía, el Congreso Nacional no da marcha atrás al proyecto de la sede, las cuales siguen su curso normal entre ciudades del país con la posibilidad de incrementar su número en cuestión de meses, y según este diputado liberal, no va a ser fácil desechar las ciudades modelo por esa mayoría que tiene el oficialismo en el hemiciclo legislativo. Pero en el Congreso pasa por dictaminar un proyecto de ley, pasa por agendar un proyecto de ley para poderlo votar, y pasa también por esa mayoría que ha venido acumulando el Partido Nacional en diputados en el Congreso Nacional que controla la agenda y controla la mayoría de los diputados en el Congreso. En ese aspecto, de acuerdo a este congresista de Libre, los diputados nacionalistas desafíen al pueblo hondureño al no dar marcha atrás a la sede, y que solo será cuestión de tiempo para que el clamor popular retumbe las calles de todo el país, y exija la derogación del proyecto, asegura. Están puyando al toro con vara corta, y en cualquier momento va a haber una explosión social en este país, porque es una sumatoria de situaciones, casos de corrupción, enumerados, una lista interminable de los saqueos en este país, y a todo esto hay que sumarle entonces este tema de las ciudades modelo. No es posible que se esté entregando la soberanía del país. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Pérez, dijo este lunes que el Estado de Honduras no está cediendo tierras nacionales, pues su extensión territorial continuará siendo la misma con o sin sede. Asimismo, explicó que dentro y fuera de la sede se va a juzgar con la ley nacional, y que los jueces serán hondureños a quienes regirá la Corte Suprema de Justicia. Por su lado, el parlamentario del Pino, David Reyes, dice que, contrario a lo que piensan muchos diputados, la población comprende la amenaza que constituye en la sede. Esto es un recocido del tema de generación de empleo, en la cual ha fracasado como política este gobierno de Juan Orlando Hernández, y lo que están haciendo es provocando a un pueblo hondureño, porque hay desplazamientos, sabemos que es un atentado flagrante contra nuestra soberanía. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia acordó establecer jurisdicción especial de la sede, dándose autonomía, pues tendrán su propia corte y juez. Según expertos en la materia, las sedes, al tener su propia jurisdicción, se convertirían en un refugio para implicados en casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. José Miguel Álvarez, Telenoticias.